Silva, tiene todavía... Silva, Silva en el saque de esquina, el remano interior de Bosingua, Bosingua para Hélder Postiga. Todo el juego, el hombre que lleva el 18, oportunidad ahí para... Y Seth Fábregas han estado tocándose la cara un buen rato. Y cualquier cosa podía ver, Beloa para Marchena. Balón largo de Marchena, ahí no puede llegar Llorente. El rechace al final es para Cazorla, tiene cerca Torres, tira Cazorla, fuera. Tenía muy cerquita a Torres, que le estaba pidiendo el balón en la frontal. Ahora aplauda Torres a Cazorla, pero estaba esperando la pelota ahí en la frontal. Hendo firmes ahí en el campo y bien posicionado. Cuidado. No llegó Sergio Ramos, si lo va a hacer Dani. A Dani la acompaña Moutinho, se la va a jugar Dani. Dani, Moutinho. Moutinho dentro para Hélder Postiga. Tercer gol de Portugal. Ha marcado Hélder Postiga el tercer tanto de Portugal. Hay un momento en el que la defensa española no ha estado muy, muy apiñada. Y han permitido que al final los portugueses marcaran el tercer gol. Despiste generada en España. España, correctivo portugués. Portugal 3, España 0. El tercero. Ahora en medio campo como en ataque. Es Silva, Silva con Torres. Silva con Silva, Silva para Cazorla. Esperando Torres y Llorente. Entrada fuerte ahí. Eso sí que es Torla. Eso sí que está quieta. Vamos. Eso sí que está quieta. La falta, va a buscar un disparo directo a puerta. No ha tocado la pelota en la barrera. El despegue ha sido de Dani. Juan frente al campeón. Balón para Llorente. El remate de Llorente. Se va a marchar fuera. Muy cerquita del palo izquierdo de Rui Patricio. El remate de Fernando Llorente. Además, un hombre que tiene un remate de cabeza. Verá que la pelota no venía demasiado fuerte. No iba con mucha... Moutinho, Moutinho para Hugo Almeida. Hugo Almeida en el centro. Puede ser la última acción de ataque del partido. El centro para Silva. Tiene una tarjeta. Ahora intentó el disparo Silva. No le sale la acción ante la oposición de Pepe. Y será para que reciba Fernández. El centrocampista del Valencia. Fernández, Dani. Buscando su última jugada a Portugal. Dani. Dani para Hugo Almeida. El remate de Hugo Almeida se va afuera. Han llegado ahí con facilidad los portugueses. Se escoró Hugo Almeida. La torre para Torres. Llorente está al otro lado. El que juega es Moutinho. Moutinho para Pepe. Que se ha incorporado al ataque. No es fuera de juego. No es fuera de juego. Hugo Almeida. Gol. El cuarto de Portugal. Muy lindo. Ha marcado Hugo Almeida en el contraataque. El que se había incorporado hasta Pepe. Este final de año no nos lo esperábamos. Hemos sido campeones del mundo. Pero nos hemos llevado cuatro goles en el último partido de la temporada. No era lo que se merecía España. No han salido bien las cosas. Todo ha sido a favor. Pero los otros dos hemos salido a cuatro por partido. No es lo que se merecía ni mucho menos de esta selección. Afortunadamente.